Soy Javier Ramírez y trabajo en QuestDB, que es una base de datos open source. Ahora os cuento un poquito un poco más. No vengo aquí a vender nada, porque como es open source, pues en fin, que voy a vender. Pero os quiero contar cosas. De hecho, al final igual hago, oye, pero si queréis pagar. Pero vamos, eso es. Al final del todo, cuando ya está el pescado vendido. Y además, como al final voy a ir muy rápido, porque estoy aquí liándome que soy un... Bueno, en fin, con el tiempo, las cosas. Que voy a hablar de cómo estamos diseñando esta base de datos, que es una base de datos para seres temporales. Y básicamente, una de las funcionalidades que tenemos es que somos muy rápidos. Creemos que somos más rápidos que ninguna otra base de datos de seres temporales. Igual que las demás se creen lo mismo, ¿vale? En fin, pero somos muy rápidos. Y para ser así de rápidos, pues tenemos que hacer algunas cosas que... Pues algunas son cierto dolor, otras no. Y os vengo aquí a hablar un poquito de esto. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de un... Esto iba a hacer un momento, pero... Ah, vale, es que miro de ventana. No es que no vayas, que está en otra ventana, vale. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Pues voy a hablar de algunas cositas. Primero, para no... Esto, os hablaré de... Porque cuando tú montas una base de datos, tienes que decidir qué tipo de base de datos eres. Pues aceptaremos que, oye, que somos una de esas específicas, no somos pokres, no somos para todo el mundo. Somos una cosa un poco de nicho y os contaré un poco el nicho al que vamos. Os contaré también que cuando montas una base de datos, es una buena idea tener claro el patrón de cómo se va a utilizar. Cuanto más límites cómo se va a utilizar, más puedes optimizar para un caso de uso específico. Que es un poco de lo que vamos a hablar aquí. Os contaré también cómo se puede hacer para aprovecharse de los avances en hardware, en software, en sistemas operativos que tenemos a día de hoy. Porque muchas veces utilizamos el... Desarrollamos como si estuviéramos en los años 90. Esto que no es... Yo cuando, antes de meterme aquí a esta base de datos, yo también hacía eso. Porque, en fin, yo hago cosas, la máquina responde. ¿Qué más me da que me tarde una operación que pueda hacer 12.000 operaciones en un nanosegundo o pueda hacer 13.000? Si es que me da igual. Bueno, pero cuando trabajas en una base de datos que se especializa en rendimiento, ya no te da igual. Pues hablaremos con otro de echarse de estas cosas. Hablaremos un poquito de almacenamiento y de código y demás. Pero, sobre todo, hablaremos de cómo hacer cosas que funcionen más rápidas. ¿De qué va la base de datos de la que voy a hablar hoy? No voy a hacer muchísimas cosas a las datos, lo mínimo para situar un poco el tiro. Esto debe ser un poco genérico, si queréis, para otros casos de uso. Pero, en concreto, hablo de QuestDB, que es una de las datos open source, Apache 2.0. La vigencia Apache 2.0 viene a decir, haz lo que quieras con esto. Si eres una corporación maligna, pon aquí el nombre que te interese, Amazon, puedes, si quieres... Yo trabajaba para WS, hola, mis antiguos compañeros, son muy guays. Bueno, si eres una corporación maligna, puedes utilizar el código y ponerlo como servicio sin ningún problema. Si eres una empresa y quieres embeber estas datos, puedes hacerlo sin ningún problema. Lo único que hay una invitación es, si no funciona como te esperas, no me lleves a juicio. Entonces, es una licencia Apache 2.0, muy permisiva. Haz lo que quieras con la... Bueno, mientras pongas la licencia en los ficheros, que todos lo hacemos, porque open source es guay. Y, bueno, pues, somos razonablemente populares, a pesar de que no nos conoce nadie, porque somos un poco de nicho, ¿vale? Pero, en GitHub, pues, tenemos allí 11.000 y pico estrellas, que, bueno, que por nada, ese dato no está mal. Por comparación, MongoDB tiene 23.000 favoritos. Nosotros tenemos 11.200, hemos ido esta semana. Que, bueno, más o menos, para causar esa idea, que realmente no se conoce tantísimo, desde hoy sí, porque aquí sois todos influencers, y vamos a... Pero no se conoce tantísimo porque es un poco, para un caso de uso, relativamente de nicho, ¿vale? Pero que realmente, pues, sí que estamos ahí medio posicionados, ¿no? Eh... ¿Qué es lo que nos gusta de QuestDB? ¿Por qué nos gustaría que se nos recordase el día que acabemos cerrando? Bueno, pues, porque somos rápidos y, además, intentamos ser rápidos en máquinas relativamente modestas. Vale, claro, tú me dices, no, es que soy muy rápido en una máquina con 52.300 CPUs y un disco duro SSD de no sé qué, de no sé cuál, esto, lo otro. Claro, yo también. Bien, pero ahora ponte en una Raspberry Pi, ¿vale? En una Raspberry Pi, ni de coña hacemos nosotros 4 millones de disociedades por segundo, ¿vale? O sea, para conseguir eso, hace falta también una cierta máquina. Pero intentamos que en hardware modesto funcionemos relativamente rápido, sin hacer milagros, ¿vale? Intentamos tener una buena experiencia de desarrolladores. Yo, por ejemplo, trabajo en el departamento de relación con desarrolladores. Trabajo en el departamento. Yo soy el departamento, soy una persona, ¿vale? Esto es un proyecto open source, pero hay una entidad comercial alrededor, que somos 20 personas. Y de las 20 personas tenemos un departamento de relación con desarrolladores. Tenemos una persona que es una escritora técnica. Luego tenemos la parte core del equipo, la parte tal, pero con un equipo pequeñito tenemos gente dedicada específicamente a hacer más fácil la vida de la gente que lo utiliza. Y realmente queremos que sea así, queremos que sea fácil. Y somos open source. Antes de meter más, como aquí el claim es 4 millones de eventos por segundo, voy a hacer una demo para que veáis quién no los consigo. Y así, pues ya nos quitamos de encima esto, ¿vale? No, que esto es así, o sea, 4 millones por segundo en un entorno de laboratorio de no sé qué, de no sé cuál. Esto es el clickbait. Es que aquí, si no sabíais esto, ya podéis otrasarla. Porque es que de verdad, yo no sé de qué mundo venís, macho. A ver, bien. Si tengo que haber dormido más, si es que lo digo yo, que cuando no. Vale. Por si acaso tiene una tala, me la borro. Vale. Tengo aquí una aplicación muy sencillota en Go. Yo no sé Go, pero sé copiar y pegar. Entonces, saber copiar y pegar, sobre todo pegar, porque en informática es de lo más. Y ahora con echar GPT, pues mucho más. Pero bueno, pero yo estoy avanzado. Yo esto lo hacía de antes. Yo antes de que hubiera echar GPT, ya pegaba cosas de la gente, ¿vale? Entonces, yo, como os digo, no sé Go, ¿vale? Pero bueno, sé que esto parece código y compila. Así que compila o interpreta, ¿sabes lo que hace Go? El tema es que yo cogí un código de ejemplo de un ingeniero, ¿vale? Y luego, esto que parece una pose, yo sé otras cosas, ¿vale? Yo sé Python, sabía Ruby, en su día es otra cosa, pero Go en concreto no me ha dado por ahí. Y entonces, bueno, me dicen que es muy guay, ¿eh? Que Go mola mucho. Entonces, yo aquí estoy creando una tabla a la que le voy a meter unos datos simulados, ¿vale? Un tipo, un timestamp, una métrica, una latitud, una longitud, en fin, datos de demo. Y le voy a generar un montón de datos de demo, ¿vale? Una tabla que no existe. Entonces, tengo aquí una consola. Espera, a ver, ya que estamos. Voy a hacer aquí un tail del log. Vale. Tail menos f igual, ¿verdad? También, que si no, a ver. Tail menos f. Ahí estamos. Yo sé que no veis nada, pero da igual. Si esto es solo... Entonces, tengo aquí una... Sí. Tengo aquí una consola con tres... Tengo aquí tres terminales, uno, dos y tres, en los que voy a lanzar... ¿Le dais aplicación en Google que os he enseñado? Lo voy a lanzar en paralelo en tres terminales, ¿vale? Para saturar un poquito. Y aquí abajo tengo los logs, solo para que veáis que se mueven. A lo Matrix. ¡Po, se mueve! Lo típico que sale... Yo qué sé, en Telemadrid, un hacker. Y se ve una pantalla haciendo scroll. Esto es el log, es lo que va a hacer aquí, ¿vale? Entonces, ahí lo que le estoy diciendo es que inserte... Que inserte... Pues creo que le estoy pidiendo 10 millones de registros en cada uno de estos tres terminales. Y tardará, pues, unos 10 segundillos, más o menos, ¿vale? Estoy distanciando 10 millones de registros. Ha terminado ya, el log ha dejado de hacer scroll. Entonces, bueno, voy a ir a la consola a ver qué pasa. Entonces, en Quest Divi ahora, aquí en la consola, hago una query que dice... Entonces, SQL con una extensión, pero bueno, dice, mira, seleccioname cuántos registros tengo cada segundo, ¿vale? Agrúpame por segundo. Que es una cosa que tú en Asiatos normal no puedes hacer. Tú en un Postgres no es fácil, no es obvio. Se puede hacer, en poco se puede hacer todo, ¿eh? Pero no es obvio decirle, oye, estos registros agrúpamelos en intervalos de 10 segundos o de 15 o de lo que sea. Aquí, en estas Asiatos de 6 temporales, como en cualquier otra, ¿eh? Que hay más, y de hecho hay más populares que las nuestras, bastante más. En el top de popularidad de bases de datos, según una web que se dedica a eso, en 6 temporales somos la 10 más popular, ¿vale? Hay 3 o 4 que igual no me deberían estar allí, porque son realmente monitorización, pero bueno, que hay otras más populares que nosotros, ¿vale? Y aquí el resultado. Me dice que por cada segundo que ha estado ocurriendo la demo, ¿vale? De hecho, ha estado más lento de lo que pensaba. En algún segundo he insertado casi 3 millones, en otros 2,7, 2,8, 2,9, 2,2, en fin, no llego a los 4 millones que os decía antes, ¿vale? Pero ya veis que en esta máquina, aquí en el portátil, que estoy mientras tanto, por cierto, tengo un script por ahí generando datos en la misma tabla, en otra tabla estoy metiendo datos mientras tanto y me conecto ahí con un dashboard y tal, bueno, pues en esta máquina, que es una máquina sin más, pues ya estoy cerca de los 3 millones y si ejecuto otra vez, pues igual consigo llegar a más de 3 millones en alguno de los segundos, ¿vale? Entonces en esta máquina ahora mismo no estoy consiguiendo los 4 millones, por lo que os digo, porque para conseguir 4 millones hay que tener un poquito más de rendimiento allí, ¿no? Y ya vamos a ver, ha acabado esto, hacemos una query de los últimos 10, y estos últimos 10, sí, mira, en alguno ha pasado de los 3 millones y poquito, pero no mucho más. Yo en esta máquina lo más que he visto, también os digo, ¿eh? Tengo aquí WestDB sin tunear, tal cual lo instalo, tal cual funciona, ¿vale? Si le configuro, oye, no, es que la memoria es que no sé qué, pero paso a perder el tiempo en eso, porque es que sería trampear y no quiero trampear. Lo más que he visto en esta máquina, ¿vale? Mía, son 3,2 millones de registros o por ahí por segundo, ¿vale? Entonces un poquito para creer que efectivamente va rápida, pero no siempre va a lo más que podemos dar, ¿vale? Igual me vais a decir que sí, que vale, que sí, Javier, pero es que a mí no me hace falta 4 millones de registros por segundo, ni a ti, ni a nadie, ¿vale? Esto es punto primero. O sea, igual tengo muy poco volumen, a ver, a nadie. Yo, de los usuarios que tenemos a día de hoy, el que más caña conozco, somos open source, nos usa mucha gente, entonces no conozco a todo el mundo, pero la gente que conozco que más caña nos está pegando a día de hoy, espera, que me han dicho que grabe la pantalla para los que estéis en casa después viendo esto en el futuro, que grabe, no he querido grabar antes porque no quería que al grabar en el disco me afectase a la demo de rendimiento, pero ya no voy a hacer más demo de rendimiento, así que ya puedo decirle que grabe la pantalla. Y pantalla completa, grabar, y perdón por la interrupción, pero ahí seguimos, ¿vale? Bueno, entonces, como os decía, el usuario que yo conozco que más le está metiendo caña todos los días a esto, hasta donde yo sé, es una empresa que hace trading, que está ahí conectado con una tubería directa, un exchange de mercados financieros, y inserta 100.000 registros por segundo todos los segundos. 100.000 registros, 100.000 registros, 100.000 registros, 100.000 registros, 100.000 registros. A los pocos segundos tienes más registros de los que estás cómodo en tu asedato, en tu ese culite, ¿vale? Por no poner mal a nadie. O sea, en ese culite que metes cada segundo de 100.000 registros, pues en fin, al final va a decir, soy ese culite, pero hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Hay gente, hay gente que se le hace falta, ¿eh? Algún usuario que tenemos por ahí, imagínate que tienes una flota de vehículos, que igual tienes, si eres una empresa grande, pues igual tienes un millón de vehículos por el mundo, igual cada vehículo, cada 10 segundos te manda datos de 5 sensores, 5 sensores cada 10 segundos no suena mucho, pero un millón de vehículos me empieza a acojonar. Entonces, ¿sabes? Hay gente que tiene ese caso de uso, gente que no lo tiene. Pero aunque no lo tengas, la gracia del asunto es que, si yo optimizo para que una instancia pueda ingerir 4.000 eventos por segundo, significa que en un maquinón puedo hacer, bueno, en un maquinón, en una máquina puedo hacer esto, ¿vale? Pero en una máquina pequeña puedo insertar fácilmente decenas de miles de eventos por segundo. Y en una máquina muy pequeñita puedo insertar miles de eventos por segundo. Y ya cientos de eventos o miles de eventos por segundo, ya es un caso de uso que muchos igual sí podéis tener. Pero que en un asunto es convencional, si empiezas a insertarle cientos de eventos, incluso miles de eventos por minuto, ¿eh? Miles de eventos por minuto, tú vas a toda la vida, pues a las tres semanas, dices, espera, miles de eventos por minuto multiplicado por tres semanas, hacer las cuentas que sois de ciencias, pues son unos cuantos eventos que son complicados. ¿Vale? Entonces, la gracia de optimizar para este tipo de rendimiento es que en máquinas pequeñas también funciona bastante muy bien. Y lo que os decía, seguramente, ¿vale? Si no estás en caso de uso, es que tampoco lo vas a conseguir. Visto que mi máquina no lo conseguía, ¿vale? Para conseguir esto tienes que tener un disco bueno. Si estás en nube, olvídate. ¿Vale? La nube es guay. La nube es guay, es de verdad. Iros a la nube, es muy chulo. Nube para todos. Pero, si tú estás en la nube, un disco de nube, el típico disco de Amazon o de Google Cloud o de la nube que te dé la gana, es un disco que, aunque a ti te parezca que es un disco local, es un disco que está en red. Y eso tiene una latencia. Y para hacer una aplicación Ruby on Rails, alta modificación, no sé qué, no sé cuál, esto o el otro, perdón, Ruby on Rails, pero ni te das cuenta, ¿vale? Pero cuando estás intentando insertar a saco, pues ahí sí que tienes un problema con el rendimiento, ¿no? Entonces, lo que os decía, que realmente estas condiciones se consiguen en entornos más o menos controlados, ¿vale? Y sobre todo, el tema de... Esta venía después de hacer una tontería, pero bueno. Sobre todo, el tema de escribir rápido es solo una parte de la ecuación. Lo que también quieres es poder leer rápido. O sea, aquí la gracia es que en nuestra base de datos tú puedes estar ingeriendo datos muy rápidos mientras consultas en tiempo real datos también muy rápido. De hecho, consultas más rápido de lo que lees, o sea, de lo que insertas, ¿vale? Entonces aquí tienes que montar algo que valga para leer rápido mientras insertas rápido. Y que además la latencia entre insertar y leer sea la menor posible. Normalmente, si de nuevo en el caso óptimo, en el mismo segundo que has introducido un dato, eres capaz de sacar una consulta, ¿vale? En nuestra base de datos. De hecho, en milisegundos, por lo general. Ahora, según tus datos, según tu máquina, según esto, pues igual tardas unos pocos segundos en ver lo último que se ha ingerido, ¿vale? O sea, que la gracia de asuntos es cómo diseñar algo que pueda ingerir rápido, leer rápido, y que el tiempo desde que ingiero hasta que puedo consultar algo en una consulta de verdad es relativamente poco, ¿vale? Y de eso vamos a hablar. ¿Os haría alguna demo de rendimiento de queries en datasets grandes? Pero como voy a ir mal de tiempo, os dejo ahí... Tenemos una máquina de demo que está abierta para todo el mundo, corre en AWS, como te decía, AWS es guay. Y bueno, pues ahí en esa máquina, pues hay unas sets públicos y tenéis unas queries de demo que podéis ejecutar. Si os apetece, pues vais a la web de demo y jugáis un poquito, que es guay, ¿vale? Y luego lo que os decía, esto de los benchmarks, ¿por qué decimos 4 millones? Bueno, pues porque utilizamos benchmarks, ¿vale? Utilizamos benchmarks que no hemos escrito nosotros. Hay un benchmark open source especializado en series temporales. Si tú intentas usar QuestDB para una cosa que no sea un caso de uso de series temporales, es la peor base de datos del mundo. Peor que peor. Y peor que también. Es malísima. No lo uses nunca en tu vida para nada que no sea series temporales, ¿vale? Entonces, si utilizas un benchmarking genérico de base de datos con un QuestDB o con un InfluxDB o Timescale o TSDB, diferentes bases de datos de series temporales, te van a dar resultados bastante lamentables. Porque el tipo de queries y de patrones que insertan no son los que esperamos, ¿vale? Entonces, hay un agente, InfluxDB, que es la Seatus Open Source más popular de Timeseries, que en su día creó un benchmark para quedar ellos muy bien y decir, oye, somos más rápidos que nadie, ¿de acuerdo? Entonces, usando ese benchmark, InfluxDB lo creó. Luego hubo otra empresa, Timescale, que empezó a ser más rápido que ellos. Timescale, InfluxDB dejó de mantenerlo, sospechadamente, no tenían tiempo. Timescale lo empezó a mantener y Timescale es quien mantiene el repositorio ahora, que llevan sin hacer un cómic dos años. Y Timescale, pues esto, y con su benchmark, pues nosotros conseguimos estos resultados que salimos más altos que ellos, ¿vale? Pero aquí los demás son todo mentira. Pero si queréis ver datos, ahí tenemos alguna información de cómo podéis reproducir los benchmarks, ¿vale? Simplemente por tal. Ese es, como os digo, el repositorio y el último cómic que hace unos meses es de un compañero mío. O sea, eso ya no lo mantiene nadie porque, ¿para qué vas a mantener una cosa que sale mejor a otra gente, ¿no? En los benchmarks, en la última release que tuvimos una mejora significativa de rendimiento, hasta febrero, el tope que habíamos visto en QuestDB eran como 2 millones de eventos por segundo. Hicimos un cambio considerable en cómo ingerimos datos, y ahora conseguimos 4,3 millones de inserciones con 16 CPUs. Con 16 CPUs y un disco duro rápido, ¿eh? O sea, no me vale, tienes un disco duro rápido, 16 CPUs, conseguimos 4,3 millones de eventos por segundo. Aquí en mi máquina habéis visto que no llegamos ahí, ¿vale? Si luego tienes más CPUs para leer, pues puedes hacer las pruebas encima sin ningún problema. Hemos visto que a partir de 16 CPUs, aunque le añada más máquina, ya no conseguimos sacarle más rendimiento. Por cómo usamos el disco y tal, ya no somos capaces. Entonces, ya como es que tengo 20 CPUs, pues muy bien, pero te vas a quedar estancado allí en el mejor caso, ¿vale? O sea, esto ya digo, después de optimizar, buscar, intentar, ya está, aquí hemos llegado. En el futuro imagino que iremos más rápido, porque al final, bueno, las cosas son como son, pero es un poco la idea del asunto. Y antes de empezar a ya contar de verdad cómo está montado esto para dar estos números, ¿vale? Lo primero que quiero decir es que a mí me gusta mucho la base de datos de todo tipo, de verdad. La semana que viene hablo en un evento sobre el asunto de datos de grafos y de documentos aparte de time series. Entonces, si yo puedo utilizar un asunto de datos, ¿vale? Utiliza Postgres, porque lo hace todo, o sea, lo hace todo. No está especializada en nada, pero te vale para hacer todo y además, muy dignamente, y además está probadísima en producción, y además hay un montón de gente que la conoce y tiene mil herramientas, mil integraciones, usa Postgres, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues como os digo, que si tienes un caso de uso en el que tengo muchos datos que van llegando rápidos, te consultan los rápidos mientras llegan y tal y cual, pues Postgres funciona, pero hasta cierto punto. Entonces, bueno, pues igual llega un punto que hay que explorar otras cosas, ¿vale? Cuando te llevan muchos datos, pues igual es como, bueno, es que igual, o sea, se me queda un poquito corta. Y ahí es donde estamos nosotros. Y hay muchas bases de datos de diferentes tipos. O sea, como os digo, aparte de time series, habéis estado de documentos, de grafos, de clave de valor, de objetos, de Fiatus para Machine Learning, ahora están de moda las bases de datos de vectores para poder tener vectores computados de proximidad con movidas de qué dos fotos son parecidas o qué frases son parecidas, en fin. Bueno, pues nosotros trabajamos específicamente en un problema de siedades temporales. Y puedes saber que tienes un problema de siedades temporales cuando se dan algunos patrones. Por ejemplo, a la hora de insertar datos, por lo general, estás añadiendo datos, pero no sueles modificarlo. Si un camión me ha dicho que a tal hora iba a tal velocidad para la autopista, no me dice dentro de dos días, oye, ¿te acuerdas que te dije que a las 3 y cuarto estaba yendo a 20 por hora? Estaba a 25. O sea, puede pasar, ¿eh? Y nos pasa a veces, pero no estamos optimizados para esos updates, que las soportamos. Pero los updates son lentas. O sea, insertados muy rápido, actualizamos con la pachorra. Es como, mira, no es lo que esperamos, ¿vale? Con borrados igual. De hecho, a día de hoy todavía no puedes borrar filas individualmente. Borras por grupos, ¿vale? Porque no es el caso de uso para el que estamos diseñados, ni más ni menos. Como te decía, usa QuestDB para algo que no sea time series, estás muerto, chaval, porque es muy mala para otros casos de uso. Pero puedes asumir cosas. Puede ser que escribas más rápido de lo que lees. Sí, es normal que tengamos casos de uso en los que pasan eso. Tus datos van a crecer mucho, así que igual, cuando empiecen a ser viejos, igual los quieres borrar. Ahora, en otras bases de datos, pues, tú igual no quieres borrar a un usuario. Imagínate que ves Netflix y me ha dado algo hace 10 años. Digo, ¿un usuario quiere ir 10 años? ¡Bórralo! ¡Coño! Pues no haces eso, ¿vale? Pero en la parte de visualizaciones, igual sí, estadísticas, ¿de qué he visto hace 10 años? ¡Bórralo! ¿Vale? Entonces, asumimos que los datos viejos eventualmente se acabarán borrando, pasando a otro almacenamiento, cosas así. Lo digo para lecturas. En las lecturas asumimos que casi todo lo de consultas está acotado en un rango temporal. Quiero saber algo de los últimos 15 minutos, los últimos dos meses, el último año, el último lo que sea. No es normal que haga lecturas random de, oye, ¿qué pasó a las 3.45 y 3 segundos y 425.000 microsegundos? Llegamos al microsegundo, ¿vale? En nuestra resolución de datos. ¿Qué pasó en este microsegundo de hace 3 años en este dispositivo? No es normal, está soportado, pero no está optimizado para eso. Asumimos que las consultas suelen ser en rangos, que además suelen ser sobre grupos de dispositivos, que además la mayoría de consultas son agregados, no son tanto de dime qué pasó en este momento, cuéntame qué pasó de media, de máximo, de mínimo en este periodo con este grupo de cosas. Veis un poco la idea, ¿no? Entonces, asumimos todas esas cosas y con todo eso, te vas diciendo cómo diseño para que en este caso de uso sea muy rápido y en todo lo demás sea la mierda más grande que he visto en la historia, ¿vale? Pero para este soy bueno, porque si no, ya tengo pogres. Entonces, no tiene sentido meterse en otra movida. Entonces, puedo asumir muchas cosas. Puedo asumir, como los datos se van a hacer de forma continua, vamos a intentar que todo vaya alrededor del tiempo. Por ejemplo, nosotros no usamos índices. Tenemos unos índices secundarios ahí para un tipo específico de datos, pero en general no usamos índices. Hacemos full scan a saco, ¿vale? Es lo más rápido que hemos encontrado. ¿Qué pasa? Como asumimos que las cosas se consultan en rango de tiempo, cuando nos llegan datos, los guardamos físicamente organizados por lo que llamamos el designated timestamp. Tú me dices qué campo es el que manda en tu tabla. Y entonces, en este campo de tiempo, todo va ordenado por tiempo. Si me llegan datos fuera de orden, tengo que arreglarme la vida para reescribir segmentos, lo que sea, pero al final todo va físicamente ordenado por tiempo para que la lectura secuencial en el disco sea luego muy rápida, ¿vale? Y además eso te aprovecha, si todo está en el disco, los discos de OIC son muy listos, son capaces de hacer un pre-fetching agresivo, de poder ir leyendo los siguientes datos mientras voy consultando los anteriores, te aprovechas de todo el hardware por el hecho de que todo esté en continuo y no tienes que hacer salto random por allí. Además, como va por tiempo y sueles consultar rangos temporales, pues aportamos de serie particiones para que tú puedas decirme en una query, oye, consúltame los últimos 10 segundos, 3 días, lo que sea. Entonces, directamente todo lo que no esté físicamente en esas particiones o en los directorios, ni lo miro. ¿Para qué lo voy a mirar? Además, como consultamos solo algunas columnas, igual tengo una columna... Nosotros somos eficientes, hasta unos pocos de miles de columnas por tabla somos eficientes en consultas, ¿vale? Pero si tú tienes una tabla con 100 columnas, con 20 columnas, por lo general, consultas 3 o 4. Dame la máxima temperatura de aquí, dame la velocidad de aquí. No estás consultando todo lo que tienes en todo momento, ¿vale? Bueno, pues tenemos un almacenamiento columnar para que solo abrimos, buscamos solo las particiones del tiempo que nos interesan. Dentro de las particiones, solo abrimos los ficheros de columnas que nos interesan para esta query. Y además, dentro de eso, como está ordenado secuencialmente, cuando tenemos el inicio del rango, es muy óptimo seguir leyendo secuencialmente hasta el final. ¿Vale? Entonces, cuando subimos todo esto, tiramos muy rápido. Y no solo eso. Oye, en nuestro caso de uso, sabemos que la mayoría de cosas van a tener algún campo que no va a ser una clave primaria, no tenemos el concepto de clave primaria, ni foránea, aunque soportamos joins, ni integridad referencial, no tenemos nada de eso. ¿Vale? Pero soportamos joins, joins por tiempo, joins por campo, pero no hay integridad. Si quieres integridad, que tampoco es. Esto es para otra cosa distinta. ¿Vale? Entonces, como tenemos, por ejemplo, tendrás el identificador de dispositivo, de camión, de usuario, del stock, lo que sea. ¿Vale? Ese campo, muchas veces es una cadena. El identificador del stock, pues yo que sé, AMZN de Amazon, o lo que sea. ¿Vale? Bueno, pues es una cadena. Una cadena te ocupa mucho espacio, el lente de trabajar. Pues tenemos tipos específicos que tú lo ves como una cadena, pero por detrás se convierte en un numérico sin que hagas nada. En fin, optimizaciones de diferentes tipos, ¿Vale? Para que todo esto funcione de una forma razonable. ¿Cómo andamos de tiempo? Mejor de lo que pensaba. ¿Vale? Cuando escribimos datos, también tenemos lo mismo. Los datos, por lo general, se van a escribir de forma continua y puede ser que muy rápidos. ¿Vale? A veces no hay gente que usa QuestDB en datos que no son tan rápidos, se entiende por la semántica de las queries con el tiempo, ¿no? Pero hoy estoy aquí para hablar de rendimiento. Entonces, los datos los solemos almacenar. Por ejemplo, en la demo que os he hecho antes, nos lo he enseñado, pero las inserciones que hacía, la hacía de 50.000 y 50.000 registros. En batches de 50.000. Es un batch de 50.000 registros. Si fallan, fallan 50.000 inserciones de ahí, en el batch. Y si en ese momento alguien ha apagado la máquina y yo estaba insertando y... ¿qué ha pasado aquí? Pues, ¿qué ha pasado aquí? No lo sé. Y realmente no lo sé. No lo sé yo, ni lo sabes tú, ni lo sabe nadie. Hay uno de los ingenieros de mi empresa, uno de los que son muy potentes en rendimiento, tiene un post muy chulo de cómo funciona el SYNC, el F-SYNC, a nivel de sistema. ¿Cómo se comporta la sincronación de ficheros en el fin de sistemas operativos? Nadie lo sabe. Es muy complicado. Es nada, en serio. Porque cuando tú, cuando el disco te dice ya has sincronizado, ya has sincronizado, pero has sincronizado de verdad, pues depende del disco. Hay discos que sí y discos que aunque te hagan que sí, todavía lo tienen en su memoria temporal y si falla en ese momento, aunque el disco te ha dicho ya lo tengo y el sistema operativo te ha dicho ya está, has perdido datos. Pero tú no tienes forma humana de saberlo desde arriba. A no ser que vayas a un disco específico de un fabricante específico que no tenga esa parte. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas pasan. Entonces, en QuestDB cuando me dicen oye, ¿puedes perder datos? Pues poder, podría. O sea, una vez ya guardados, si han estado ya algunos milisegundos que te han dicho que he guardado, vale. Pero los que estaban justamente guardándose cuando te ha petado el disco o cuando te ha petado la corriente, si te digo que sí, me lo vas a tomar muy... O sea, no te puedo decir que sí. ¿Vale? Pero es que no se puede porque el hardware es así. Entonces, otra base de datos tengo muchas garantías. Grabo, hago un cómic, me aseguro, lo releo, no sé qué, no sé cuántos... Eres lento, eres lento. Nosotros no podemos ser lentos. No, es así. No podemos ser lentos y entonces tenemos esa historia. ¿Vale? Lo mismo. Oye, si tengo queries que puedan ser lentas, que eventualmente las tienes. Somos muy eficientes, pero claro, si te cabe todo el dataset con el que trabajas en memoria, somos muy rápidos. Si no te cabe el dataset en memoria, pues somos más lentos. ¿Por qué? Porque hay que leer el disco, es que no hay más, es que al final esto es la informática, ¿vale? Entonces, igual tengo muchas queries en paralelo, igual están siendo muy lentas, en un dataset convencional, todo se iría un poquito más lento. Nosotros tenemos todo diseñado, tenemos un sistema de workers en el que están separados los que escriben de los que leen. Y además puedes configurar, tenemos diferentes, esto es solo un proceso en realidad, cuando tú pones PostDV es un proceso y nada más, pero internamente sí que tenemos diferentes partes y entonces puedes definir de las CPUs disponibles, decir, oye, por defecto tenemos alguna para escribir, depende cuántas CPUs, y las demás al compartido y todo lo demás va allí. Pero puedes configurar, no, mira, cuando accedo por el protocolo compatible con Postgres para hacer SQL, dedícame siempre cinco CPUs, por decir algo, o CPU virtual, es lo que tengas. Cuando estoy en la parte del servidor web para métricas, una CPU, en el servidor de la consola no sé cuántas, para escribir estos, para parsear datos antes de escribir, para reparsearlos, ¿vale? Otras tantas. Entonces tú puedes configurar para afinar eso, pero básicamente lectura y escritura van separadas, con lo cual, aunque la base Atos esté sacando la lengua porque no puede leer, siempre escribir lo tenemos optimizado para que sea muy rápido, porque sí que es cierto que nuestros usuarios necesitan estar seguros que las cosas se escriben de forma rápida, ¿vale? Ese tipo de cosas, ¿no? Y también ahora de conectarte, ahora de conectarte, habéis visto que usamos SQL, somos compatibles con el protocolo Postgres, para que cualquier librería de Postgres le digas, oye, esto es un Postgres, le das mi pay, mi puerto, y se creen que eres un Postgres y santas pascuas, ¿vale? Entonces somos compatibles con el protocolo de Postgres, pero el protocolo de Postgres no está optimizado para hacer inserts, tú en Postgres para hacer un insert tienes que decir, insert, Pintu, no sé qué, Column, tal, eso es muy verboso. Otra gente, InfluxDB, en su día, fueron los primeros que empezaron a hacer time series así un poco a gran escala como open source, se inventaron su protocolo, el InfluxLine protocol, ILP, es un protocolo de línea de texto, ni siquiera es binario, que es bastante más eficiente que el de Postgres para insertar rápido. Entonces nosotros en QuestDB ¿qué hacemos? Soportamos diferentes protocolos, Soportamos el de Postgres, que si quieres insertar con Postgres puedes insertar y además si insertas con el protocolo Postgres soportamos transacciones, son más lentos, pero oye, ¿te hace falta para algo? Lo tenemos, ¿vale? Soportamos ILP para inserciones, como ILP es un protocolo que es un protocolo de socket TCP, es muy fácil de implementar, lo puedes hacer a mano, pero es el típico coñazo de dónde pongo una coma, dónde pongo una igual, dónde pongo un espacio, tenemos librerías en siete lenguajes distintos para que sea, lo que se enseñan en Go es usar nuestra librería para insertar allí en vez de componer yo la línea de texto a mano, ¿vale? Pero bueno, lo podría hacer igualmente, de hecho hasta hace poco no teníamos librerías y la gente componía la línea de texto a mano. Entonces, hemos implementado diferentes protocolos, ¿vale? Algunos para leer, otros para escribir, también un HTTP porque al final hay gente que esto lo va a correr una Raspberry Pi y va a tener cool y no va a tener nada más, bueno, pues tenemos un endpoint HTTP para consultas como quieras, entonces eso, diferentes protocolos pensando en cuáles son más rápidos, cuáles son más lentos y en qué máquinas vas a estar corriendo, ¿vale? Para que tú puedas elegir por dónde tiras tu forma un poquito más rápida. Una cosa que hacemos bastante es decir que no a cosas. Tenemos usuarios grandes que nos piden cosas sin parar. Oye, soy Airbus, os estoy usando, soy un cliente muy grande. Bueno, cliente, no sé si nos están pagando, igual son open source. Airbus creo que en algún momento nos ha pagado, a día de hoy no sé si paga, pero bueno, es usuario, es comunidad, le queremos mucho. Gracias Airbus. Airbus te dice, soy Airbus, soy muy grande, ni siquiera es Airbus Getafe, es Airbus Alemania, yo que sé, pero bueno. Airbus Alemania te dice, venga, soy un cliente muy gordo, ¿vale? Lo estoy utilizando para temas de rendimiento de motores y para trazar vuelos de aviones en tiempo real. Buah, qué caso de uso más chulo. Ya, pero es que tenéis un soporte de geolocalización muy limitado. No, sí, gracias. Es consciente, o sea, no somos Postgres, no somos una herramienta de GIS y sabemos que a mucha gente le molaría que pudiéramos hacer series temporales y posicionamiento con un montón de funciones y que fueran muy eficientes, pero es que no sabemos cómo hacer eso. Entonces, tenemos un soporte mínimo de geolocation, trabajamos con geohasses, con la longitud y longitud, pero no puedo hacerme cosas de dime todo lo que está en un radio de distancia o hazme un área y píntame, no podemos hacer eso. Igual en el futuro, pero a día de hoy no. Y desde decimos que no, muchas cosas, sin ir más lejos, esta semana, el lunes o el martes, aquí estamos a viernes ya, igual fue miércoles, pero bueno, un usuario preguntaba en el chat, oye, cuando tengo aquí un, multiplico un entero por otro entero, son dos enteros grandes, cuando multiplico un entero por otro entero grande, que puede pasar, overflow, vale. No te das datos por lo que sea, vale, pues no da overflow, lo que te da es un número negativo que no tiene sentido. Entonces, le dije en el Slack, oye, pues haz un casting a long, que ahí no te pasa y ya está. Ya, pero molaría que le hagas ese datos, lo promovía automáticamente, ¿no te parece? Y no lo sabía lo que me parecía, yo como usuario externo, yo en el core de QuestDB, yo no desarrollo, ¿vale? La semana pasada, hice mi primer cómic de verdad, porque he hecho cómic de documentación, de ejemplos, pero la semana pasada, implementé de verdad una función, que me la aceptaron ayer, y está ya en la center list, ya viene, ¿vale? Pero yo no soy experto en la parte de rendimiento, lo mío es un copie pega, un copie pega que hice, de una función cutre. Pero lo que le dije, oye, pues no tengo claro si esta funcionalidad que me pide sería guay o no, por un lado vale, me convierto automáticamente al siguiente tipo, es guay, por otro lado igual, si tengo dos enteros y multiplico, igual espero que me dé un error, que es lo que hace Pogres, para que se mantenga enteros y no me cambie de tipo. No sé, y entró alguien en la empresa que sí que está en el core y dijo, no, mira, es que esto en su día lo hablamos y decidimos que no, porque el promover cambio de tipo automático en este caso no hace que seamos más lentos, no hay más que hablar, es una funcionalidad que sería chula para alguna gente, pero nos limita el rendimiento. Tenemos en QuestDB una cosa no escrita y es que ninguna release es más lenta que la anterior, puede ser igual que la anterior, puede ser más rápida, pero ninguna es más lenta que la anterior, perdón por ser aburrido. Entonces, ahora empiezan los chistes, se lo te espero. Bueno, el tema, lo que os decía, hay cosas a las que decimos que no y hay que decir que no y ya está, ¿vale? Pero bueno, también hay cosas a las que decimos que sí, había un montón de usuarios que estábamos viendo que estaban sufriendo metiendo UIDs para criptomonedas, para dispositivos, para diferentes cosas y no teníamos un tipo y lo metía en una cadena y eso era lento. Bueno, pues metimos un tipo nuevo para UIDs que fue un cambio relativamente grande porque hubo que optimizar muchas cosas. El otro día, como decía yo la semana pasada, hice mi primer commit, una función que te decía if null, que es si tengo dos números o dos cadenas que son iguales, me das un null y si no me das lo que tenga la primera cadena, es casi la inversa de un QALS. Bueno, resulta que eso está implementado para enteros o un entero con una constante o para cadenas y para caracteres pero para un entero con una función o para long no está implementado y dije yo, pues lo implemento y porque era fácil. Entonces, copié y pegué de lo que había, más o menos, tal, me llevó la vida pero hay que lo puse. O sea, que implementamos lo que tiene sentido, no es que digamos que no a todo porque sí, pero hay que decidir las cosas que oye, va a ser más lento. Pues no sé, hay ese balance, ¿no? Pues es que igual no podemos sobre todo casos de uso, ¿vale? Entonces, a nivel técnico ¿qué significa esto? A nivel técnico ¿qué significa qué? No os lo he dicho todavía pero está hecho sobre todo en Java, casi un 90% en Java y casi un 10% en C para el tema de rendimiento. Estamos empezando a meter un poquito de RAST, ¿por qué? Por hipsters, pero bueno. Es más fácil de gestionar que C, más o menos y bueno, y es más hipster también. Y bueno, pues estamos un poco a pedida de hoy, 90% Java, 10% C, más o menos. Y Java es muy guay porque tú dices ¡Buah! New y ya se borrará. Pero claro, luego eso es una guarrada. Hay una charla muy chula de Gonzalo, creo que es esta tarde, que él está en StarTree, que es una empresa que hace en pino gestionado, es una empresa todo distribuida, muy chula, más distribuida que la nuestra. No es para si es temporales, pero se puso para si es temporales y Gonzalo va a hablar específicamente de cómo usar la memoria de Java como si fuera C. Y eso es justo lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros es no usamos, no queremos que el garbage collector nos fastidie. Es que hay garbage collectors ahora hoy en día que son muy eficientes. Sí, pero no. Siguen siendo algo fuera de tu control y queremos tener unimiento predecible. Entonces el garbage collector es el mal. ¿Qué hacemos? Gestionar la memoria como si no fuera Java. ¿Toda la gestión de memoria? Totalmente a mano. Además, cuando hay partes que están en C, hacemos gestión nativa, no segura de la memoria, con lo cual cuando yo pongo en Java estoy atacando, gracias, Game Over ya. Pero esto no está menos cuarto. Ah, sí, vale. Sí, ahora viene alguna preguntita. Sí, bueno, rematamos, rematamos. Ahora le remato, tranquilo. Bueno, como os decía, compartimos la memoria entre Java y entre C, atacamos el mismo puntero de memoria en realidad, ¿vale? Hacemos llamadas y no hay conversiones en medio. Y esto lo hacemos también del tirón. Además usamos Mmap, que es una forma de que tu memoria, la memoria de este que usa el sistema operativo para el disco, sea la que tú usas en tu aplicación. Y eso, según gente que se ve mucha base de datos, como Andy Paulo, que es un profesor de una universidad americana, de estas con mucho nombre, tiene un paper con este icono, ¿vale? Y cada vez que Andy Paulo habla con nosotros nos dice, pero ¿por qué sigue haciendo Mmap en la base de datos? Es muy mala idea usar Mmap. Te da todos los problemas del mundo, pero es muy eficiente. Entonces, problemas, eficiencia. Igual algún día lo quitamos, porque hay muchos problemas, pero es muy eficiente. Entonces, usamos todo tipo de tonterías para que esto funcione. Utilizamos, las CPUs modernas se puede hacer vectorización, que significa que tú puedes paralizar y operar con una operación en varios registros de memoria a la vez. Entonces, tenemos vectorización para un montón de operaciones, no para todas, pero muchos cálculos, agregados, filtros, los paralizamos, todo lo que podemos para que eso funcione. Y solo lo tenemos hecho para Intel y para AMD. Si te das una ARM como una Raspberry Pi o como mi máquina que es un Mac M1, no estamos optimizados en consultas para paralizar. Va más lento. Funciona, pero va más lento. Pero bueno, nos hemos creado nuestro compilador Just-in-Time en C para que las queries se compilen al código nativo y tiren un poquito más rápidas. Y aquí la parte sorpresa, bueno, esto me lo quito porque no vale para nada, eso se vea para deciros que iban más rápido, si iban más rápido, ya está, es una gráfica más rápido, sí, no hay más. Pero la gracia de esto es que como usamos memoria nativa no podemos usar las clases estándar de Java. ¡Tachán! Porque las clases estándar de Java funcionan en el heap y nosotros trabajamos fuera del heap. Con lo cual tenemos cero dependencias en el proyecto, cero. Bueno, tenemos dependencias para testing, que tenemos un pogres y JUnit. Todo lo demás sin dependencias. Está Java escrito, hacemos desde cero. La clase cadena, escrita de cero. Charts de cero. ¿Haces a ficheros? De cero. En Java o en C, según el caso. Colecciones de cero. Atómicos de cero. Logger de cero. IO de cero. Funciones de red, absolutamente de cero. Si vais al código de QuestDB y buscáis en la carpeta en Java, la carpeta Core, hay un STDLib que tiene ahí todo lo que... ¿Qué pasa? Que implementamos solo lo que necesitamos. Los métodos que necesitamos, sin conversiones intermedias, gestión directa de memoria, pero es un dolor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se consigue esto? Bueno, pues haciendo este tipo de cosas que son un poco dolorosas. Y conseguimos ser nanosegundos más rápido que otras cosas. Aquí, en este gráfico, lo que se ve es que en Love4j, por ejemplo, que en paz descanse, Love4j, si no te dejáis en Java podéis ver que tenéis, pero Love4j, por ejemplo, para algunas operaciones tarda 200 milise... Puede hacer, perdona, puede hacer 200 operaciones por nanosegundo le llevan 200 nanosegundos, perdona, hacer una operación, a nosotros 200, a Love4j 800. ¿Vale? Entonces, ¿te vale la pena ser 4 veces en nanosegundos más rápido? Pues a nivel individual, no, pero a nivel muy alto, sí, porque al final todo va sumando. Entonces, bueno, este tipo de cosas es el tipo de enfoque que tenemos en QSDB. Y no siempre buscar el siguiente problema para ver algo que sea más lento y a ver cómo lo arreglamos. Aquí tiene un ejemplito de un ingeniero que se le ocurrió un problema para resolver y cómo hacerlo más rápido, que ya me lo salto porque ya me están echando, no tenía mucho más, pero bueno, espero que con esto os hayáis quedado un poco con la copla de cómo se monta una C-Datos para hacer rendimiento. ¿Asumes cosas que no puedes hacer, otras que sí, intentas investigar y ahora mismo pues estamos investigando en diferentes áreas? ¿Comprimiendo eso más rápido, sí o no? Tenemos entiendos encontrados, estamos en ello. ¿Podemos paralizar más operaciones que a día de hoy no podemos? Sí podemos, necesitamos más tiempo para hacerlo porque somos poca gente y la comunidad contribuye, pero contribuye en cosas no tan de core. Bueno, pues se puede hacer, sí. ¿Podemos tomar mover más a ras? Sí. ¿Podemos meter particionado a segundo nivel? Sí. Entonces, tenemos un montón de ideas ya para hacerlo más eficiente. Como os digo, en febrero pasamos de 2 millones a 4 millones por segundo, o sea, se puede optimizar, va costando, pero bueno, que si estamos un poco con la idea de va, ¿y ahora dónde? ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde? ¿Esto funciona en open source o gestionado en nube? Esto es lo que os quería contar de vender y hasta que hemos llegado. Si soy yo, ahí tenéis enlaces, somos open source, contribuir, poner estrellitas, nos gusta mucho. Cualquier pregunta, pues aquí estoy ahora y voy a estar todo el día. Así que gracias y perdón por haberme pasado un poquito, pero hay café, si tampoco pasa nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!